¡Dasha! ¿Qué? ¿Papi? ¿Qué pasa? Dasha, creo que hay algo debajo del sofá ¡Papi! Los monstruos no existen ¡Oh, no! ¡Es Papi! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Aquí vamos! Dasha, voy a salir un momento a comprar Pórtate bien ¡Papi! ¡No te puedes ir! ¿No te acuerdas que el otro día se coló en nuestra casa Pumboobie? ¡Yo me voy contigo! Pero Dasha, no te escapes de casa ¡Que lo de Hoogie Boogie es una tontería! ¡Claro! ¿Cómo no te quedas tú solo en casa? Venga, que no tardo nada, te lo prometo ¡Adiós! Pues nada, al final me ha dejado sola ¿Pero qué pasa? ¡Anda! ¿Qué es esa cosa azul? ¡Qué mono! ¡Oh, no! ¡Es Hoogie Boogie! ¡Ya no te salió de aquí como sea! ¿Esto qué es? Una adivinanza Tiene cuatro patas Con él me divierto Y mueve la cola ¿Cuánto está contento? ¿El perro? Ahora que hemos construido azulito La verdad es que no da tanto miedo Vaya, parece que se ha ido ¡Ya puedo estar más tranquila! Vale, hay una cosa azul saliendo del cajón Y un juego de cien vasos preparado para encontrar una llave ¡Guau! Pues eso, todo normal ¡Oh, no! ¡Es Hoogie Boogie! ¿Dónde estará la llave? Tiene que estar en algún vaso de estos ¡Ya encontré! ¡Vuelvo a estar atrapada! ¡Y Hoogie Boogie me pisa los talones! ¡De esta no salgo! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? Y yo preocupada ¡Sí se ha ido! Lo siento He tenido unos problemas con unos bazos que ando junto por medio La verdad es que eres muy chistoso Al final nos haremos amigos ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué puertas? ¡Cómo me equivoqué! ¡Seguro que te trae otro Hoogie Boogie! ¡Me la juego! ¡La traes! ¡Estoy segurísima que esta es la puerta correcta! ¡Ya estoy en casa! ¡Pero que son esos gritos Darsa! Oye, Huggy Buggy Al final nos hemos hecho muy amigos, ¿eh? ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! ¡Mejores amigos! Vaya, parece que estos dos se han hecho muy amigos ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Huggy Buggy no está tan mal? ¿Amigos para toda la vida? ¡Amigos inseparables! ¡Chócala, colega! ¡Oye! Yo también quiero ser amiga inseparable de Huggy Buggy ¡Ajá! ¡Has caído en mi trampa! Ahora pasarás 24 horas enganchada a Huggy Buggy Y así podréis ser amigos inseparables ¡Ja, ja, 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 ¡No me acordaba que hoy empiezas el reto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ay, papi! ¡No me gusta que me laves la cara! ¡Gasha! Es muy importante tener la cara bien limpita antes de salir de casa. Y tú también, Juguibugi. ¡Vale, vale! ¡Muy bien, Juguibugi! Lavarse la cara es un rollazo. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal os ha ido el fin de semana? ¿Habéis hecho los deberes de matemáticas? ¿Chicos? ¿Hola? ¡Oh, mamá! ¡Ey, huele! ¡Hoy tengo un hambre! ¡Taza! ¡Ya está la comida lista! ¡A comer! ¡Pero bueno! ¡No, Puggy Puggy! ¡No! ¡Es mi comida! ¡No! ¡No la come toda! ¡Oh no! ¡No! ¡Se lo ha comido todo! ¡No ha dejado nada! ¡Es hora de jugar a la pelota! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Me encanta jugar a la pelota! ¡Vamos, Dasha! ¡Demuéstrame que eres la mejor perrita del mundo jugando a la pelota! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Pero, Puggy Puggy! ¡Déjame jugar tranquilo con la pelota! ¡Tenemos que colaborar para poder jugar! ¡Ya se acabó! ¡Te vas a enterar, Puggy Puggy! ¡Oh no! ¡Pero, Dasha! ¿Y el reto? ¿Dasha? ¡Dasha! ¡Hopibugi! ¿Dónde hacía el vecino? ¡Venga, va! ¡Que es hora de que te vayas a tu casa! El tío lleva dos semanas en casa dando guerra ¡Qué pesadito es! En el cajón no está Y debajo del sofá Tampoco Oye, Dasha, ¿sabes dónde está Jopibugi? ¡What! ¡¿Por qué está ahí?! ¡Ya! No sé qué le pasa Pero no se separa de mí ¡Mami! ¡Me quiero! ¡Dame un besito! ¡Venga, Jopibugi! ¡Déjate de tonterías y para tu casa! ¡Va! ¡Jopibugi! ¡Venga! ¡No te resisto! ¡No! ¡No me sacarás del lado de mi papi! ¡No me sacas de tonterías y para tu casa! ¡No te encargas tú de cuidarlo! ¡Yo estoy de Jopibugi hasta aquí! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Le quiero, Dasha! ¡Venga! ¡Es la hora de la comida! ¿Has visto qué comidita más rica, Jopibugi? ¡Abre la boquita! ¡Aaah! ¡Era bueno! ¡Te lo tienes que comer! ¡No puede quedar nada en el plato! ¡Aaah! ¡Lo sabía! ¡Al final he acabado manchada de comida! ¡Te vas a enterar, Jopibugi! Cuando te pille ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¿Huggy Buggy? ¿Eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Se ha comido todos los bombones favoritos de Sergio! ¡Huggy Buggy! Cuando lo sepa Sergio Te vas a enterar ¡Gasa! Es hora del pase ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Qué haces rebuscando en el cajón de mis bombones? ¡Papi! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Huggy Buggy! ¡Se ha comido todos los bombones! ¡Mira, mira! Aquí no hay nadie, Dasha Encima de Glotona Mentirosa Si Huggy Buggy está en su sillita ¡Que sepas que estás castigada! ¡Yi-há! No, no llores por favor ¡Es el que está trabajando y se enfadará! ¡Ah! ¡Gasa! ¡Deja de hacer ruido! ¿Es Huggy Buggy? ¡Al final me van a volver a castigar! ¡Venga a dormir! ¡A ver! Ya ¡No, Huggy Buggy! ¡Eso no! ¡No juegues con esas cosas que... ¡Esta no salgo viva! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Qué es este ruido? ¿Cómo? ¿Te ha roto mi televisor 4K Super Ultrasónico? ¡Ha sido Huggy Buggy! ¡Pero no me vas a creer! ¿Pero cómo va a ser Huggy Buggy? ¡Si está durmiendo en su culita! ¡Dasha! ¡Dasha! ¡Snoop Dog! ¡Snoop Dog! ¡Snoop Dog! ¡Adiós! ¡Snoop Dog! Gracias.